Música Son buenos músicos, indiscutiblemente todos, todos los que han salido ahorita, llámese como se llame músicos de aquí de San Luis, saxofonistas, no se diga, demasiado, mucho, muy buenos. Lo único malo es que no tienen creatividad, no hay creatividad ya puro refrito pasado, escuchas una canción y la vuelven guapango o la vuelven de merequetengue, como le quieran llamar, ya no hay creatividad, ya no componen, ya no se quebran la cabeza en componer las canciones. Y todo eso nos va encasillando a que la gente, la misma gente le pida a uno, si yo compongo una canción para mí bonita o un guapango bueno, la gente no me la deja tocar, quiere escuchar la burra rojona, el contorfaza, que ahora que la macarena, son puras canciones que, bueno... Son temas a lo mejor fueron emblemáticos también en su época, los temas como la macarena, como el chico de los ojos tristes, acaban de sacar unos cuates de Puebla de Chile y Holandia, Molinos de Viento... No, si hay infinidad de cantoras, mira, todas las canciones, absolutamente todas las canciones, inclusive más las balseadas, el tipo de balse, pueden hacerse guapango, no pueden hacer guapango... Y fíjense don Malta, yo por ejemplo, temas como el samurai, o temas guapangos que sacaron vaqueros, que grabaron vaqueros, este, se los he propuesto, pero pues no quiere hacer caso la macarena... Ok, lo que pasa es que... O no las pueden sacar, es el grado de dificultad... Ese es el detalle, uno de los compositores de los guapangos, mi hermano Cornelio, este, componía guapangos muy difíciles, inclusive hay un saxofón que es el samurai, es una canción, un guapango de César Muray, que tiene que llevar una pura respiración en saxofón, porque es muy larga la nota, muy larga la nota, y muchos no quieren sacarla por la dificultad que tienen los guapangos. Ya no hemos compuesto, porque ahorita ya sacas un guapango, ya no es de los vaqueros, ya es de Pular, Luz, Luz, Luz. Entonces, pues no tiene caso, ya no hay mercado en cuestión de las grabaciones. Un saludo a mi compadre Severiano Vara, una de las leyendas de Vaqueros del Norte, que afortunadamente todavía anda a trabajar con nosotros, de vez en cuando tenemos... Hablando de eso, próximamente se van a estar presentando, si quiere aprovechar para decirme su turno musical. No recuerdo yo dónde vamos a ir, va a tocar el 25 de agosto, el 25 de agosto tenemos un evento en progreso, en donde va a ir mi compadre Severiano. Porque la gente me pregunta constantemente, Luis, va a estar vaqueroso acá, pero si irán a llevar a donde se verán. Sí, ahorita donde se verán, aunque anda con otro grupo, le pide a otro grupo, le pide permiso. Chulada de barbacoa, tiene para ti los mejores tacos y tortas de barbacoa. Bistec natural, bistec adobado, chorizo, machitos y carnitas. Te esperamos de lunes a domingo, los 365 días del año, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Con la atención y el buen servicio, estamos ubicados en Avenida Juárez, esquina con periférico, 1260, ahí, en Frentito de la Feria, chulada de barbacoa.